¡Hola Team Rocket! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 101 de Pokémon Adventure Red Chapter! ¡Dios, ya pasamos entonces bien! Y bueno chicos, quedamos en que vamos a entrar acá al gimnasio Pokémon de Isla Trovita. Lo último que hicimos fue descubrir que aparentemente Rudy, el líder, es parte del Team Rocket. Vamos a ver qué nos cuenta. ¡Oh, es el puerquito! Si quieres luchar contra mí, debes despedir a todos mis patrones de aquí. ¿Qué? Suena que quieres que haga tu trabajo de despedirlos. Yo soy el que hace las reglas aquí. Bueno. Ok, sí, bueno, tengo que... ¡Dios! Me dice lo mismo, pensé que me iba a decir otra cosa. En fin, tenemos que luchar contra los tipos que están acá, que son sus patrones, pero nada. Hay que despedirlos. ¿Eres nuevo? ¿Sabes quién soy? Intenta sacarme de aquí. Sí señor, está despedido. Vamos a luchar contra este pobre hombre que se ha quedado sin trabajo. Veamos. Ok. Uy, este bicho es pesado. A ver, Lags. Cuidado, me está bajando estadísticas. ¿Qué hace eso? Susto. Sí, me baja estadísticas. Uy, el ataque. No, un susto. Y la defensa también. A ver, golpe cuerpo cuando le quita... No mucho, porque me bajó el ataque. No, más o menos. No sé si cambiar. Está bien pesado este bicho. Vamos a cambiar a Sam. A ver, que Saur sé que no tiene ventaja, pero... Oh, menos mal. Ok. Pero va a resistir sus ataques y bueno, puede estar bien. Vamos a tratar de dormirlo, eso es. Y nada, Saur ahora ataca. Y veamos contra el quita. Sé que es resistente, pero no importa. A ver, eso es. Se duerme. Vamos, Saur. Con el quita, a ver. Bueno, no está tan mal. Considerando que está en el or. En fin. Un poquito más y ya está. Lo derrotamos. Muy bien, Saur. Perfecto. Lo lograste. Ok. Ganamos experiencia. Y... Uh, Aquarius. Uy, ese es tipo, tipo... Aguadrabón, creo. Hmm, pica puede ser. A ver, pica. Veamos. Ok, Aquarius. Drinkies. Vamos a ver contra el quita. Que es tipo hada. Uh, menos de la mitad, demonios. No, porque... Uh, tras cuidado. No, pica. No te mueras. Susto. Oh, Dios. Bueno, con drinky debería drenarle vida. Vamos, pica. Recupera un poquitín de vida con esto. Uy, un crítico hubiese quedado genial. Quedo en rojo. No. Pica. No te mueras, pica. Oh, muy bien. Pica sobrevivió. Usemos. Uh, sí. Se confunde. Muy bien. Usemos. Ataque rápido y ya está. ¡Qué tanto! Muy bien. Derrotamos a este tipo. Dios, estuvo complicado. Increíble. Pues sí. ¡Milenial tonto! Bueno, se va. Ok. Ok. Vamos a curar a pica. Sé que tengo por aquí cositas. A ver. Max revivir. Max poción. Uy, no tengo muchas más pociones. ¿Qué estoy diciendo? Max poción. En fin. Pica. Recupera tu vida ahí rápidamente. Para poder usarte después. De nuevo. Ok. Ahora sí. Voy a tener que comprar pociones y eso después. Acá no hay nadie, ¿verdad? No. Vamos a luchar contra este entonces. Acabo de llegar. ¿Ya me quieres sacar? Pues... Yo no. Es Rudy. Pero dale. Ok. Este tipo... Uy, Nightbell. Uy, qué lindo es. A ver. Golpe cuerpo cuando le quita. Uy. Yo me susto. No. No confundas a mi Max. Qué estúpido. ¿Por qué confundas a mi Max? Oh, demonios. Claro que se va a herir a sí mismo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Ok. Recupera vida con restos. Ajá. Golpe cuerpo. ¡No! Se ataquen. ¡No! Y Max está confundido. Pero qué fe. Dios. Ok. Ajá. Atacamos. Golpe cuerpo. ¡Sí! Se muere de un golpe. Qué felicidad. Qué tensión. Ok. Voy a sacar dos Bell. Ahora. Vamos a cambiar a lax. Dos Bell es tipo... Tipo, tipo... Creo que es tipo siniestro. ¿Qué era? A ver. Creo que sí. Nada. Puño drenaje y ya está. Quedando que se muera. Vamos. Que se muera. Que se muera. Sí. Muy bien. Perfecto. Dos Bell derrotado. Poli ganó experiencia. Va a sacar otro. Ay, no. Que sea Poli el que lo derrote. Vamos, Poli. Un golpe más. Y ya está. Vamos. Que se muera. Sí. Muy bien. Perfecto. Dos Bell derrotado. Ok. Y Poli sube a nivel 70. 70 que estoy diciendo. 64. Y derrotamos a este tipo. ¡Qué estafa! Rudy me trata con respeto. Hablaré con él. Bueno. Buena suerte. Ok. Me queda uno que es este. ¿Que me despides? ¿De verdad? Pagué por esto. Pobrecito. Pobrecito. Bueno. Sí. Está despedido igual. De paso. Tiene un hijo. Susto. Uh. Mayden. En serio. Bueno. Lags. Eh. Dios. Golpe cuerpo. A ver. Cuando le quitas. Eh. Sí. La proniza. Me encantó. Ok. Recuperamos vida con restos. Un golpe más y se muere. Lags. Vamos. Está paralizado. Demonios. Se está haciendo cosas raras. Bueno. No importa. Ya con esto se muere. Y ya está. Muy bien. Déjame niño. Bueno. Ya está. Puff. Eres una molestia. Bueno. Despedimos a todos. Vamos a ver que nos cuenta Rudy ahora. Bien. Cálmate. Sí. Ya estamos. Vamos a ver que nos cuenta. Hola cerdito. ¿Puedes decir oink oink? Ja ja ja. Qué gracioso. Pero ya no necesito contenerme. Ah. Red. ¿Qué estás haciendo? Oh. No tienes idea de cuánta era estoy conteniendo. ¿Qué estás haciendo? No debes atacar al entrenador. Ups. Un error. Luchemos. Bueno. Vamos a luchar contra Rudy. A ver. ¿Qué tal nos va en esta batalla de gimnasio? Uh. Rudy se ve muy bien. Hay que decirlo. Ok. Uh. Pid. Uy. No. Pid. 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 No. ¿Por qué? A ver. Lach se está durmiendo. Dios. Ok. Uy. No. Otra vez. En serio. Lach. Despierta. Y usa tambor para matar al bicho. Sí. Despertó. Muy bien. Tambor. Ajá. Pierde mucha vida. Pero. Maximiza el ataque. Y. De un triturar debería morir. Vamos. Crunch. No. Lo vuelve a dormir. Pero qué estúpido. No. Estúpido Pid. Vamos Lach. De un golpe deberías poder matarlo. Qué pesado. Pid. Deja de dormir a mi Lach. A ver. En cualquier momento. En cualquier momento derroto a este Pid. Jod con Lach. Y su Crunch. A ver. Ajá. Sí, 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 sí. Dios. No. Pero Lach. ¿Hasta cuándo vas a estar durmiendo? No. Por Dios. Habilidad. Pero si. Si no usas ese ataque. ¿Por qué? ¿Por qué lo afecta? Demonios. Esto sí es un problema. Voy a usarlo otra vez. Si se quita. Uy. Cuidado. Ajá. No. Ahora es que se despierta. Lach. Si eres inoportuno. Si lo vuelvo a dormir la perdición. Voy a usar un restaurar todo. Porque no le tengo paciencia. Ok. Recupré vida con restos. Crunch. No. Todavía no puedo usar Crunch. En serio. Bueno. Vamos a usar descanso entonces. No. Ni siquiera me deja dormir a mi Lach. Por su propia voluntad. Estúpido. ¿Y hasta cuándo dure ese efecto de... De anulación de mi... De mi Crunch? Estúpido Pichot. Te odio. Oh. Sí. Ya no está... Este... Se acabó el efecto de esa cosa de... Die disabled. ¿Cómo era en español? Anulación es la cosa. Se me olvidan. Se me olvidan las palabras. Ok. Ya está. Ah. Fallaste. Estúpido. La cosa es que va a tratar de dormir otra vez. Ojalá hay falla. Sí. Falló. Por fin. Un poquito de suerte con Lach. Muere. Estúpido. Estúpido Pichot. Muy bien. Por fin. Lo derrotamos. Perfecto. Lach. Gana experiencia. Uh. Talon Flame. Vamos a cambiar. Vamos a usar a Aero. Aero le hace mucho daño con su ataque tipo roca. Vamos. Y le falta poco para subir de nivel. Nivel 65. Ya están más fuertes que yo. Por cierto. Voy a tener que levelear. Y en este juego también. ¡Susto! A ver. Ok. Lo derrotamos. Muy bien. Bien. Y Aero sube nivel. Nivel 64. Perfecto. Bueno. Va a sacar a Soft Edge. Pica puede ser. A ver. Pica. ¿Cuánto le quitas? Ajá. Ok. Thunderbolt. Veamos. Uy. ¿Quién lo va a tener un golpe? Sí. Un crítico. Me encantó. Ok. Perfecto. Pica gana experiencia. Nice. Strix. Creo que voy a seguir con Pica. Ok. Bueno. Ya Pica es más rápido. Eh. Thunderbolt. A ver. ¿Cuánto le quitas? Si le matas de un golpe sería genial. Pica. Aunque lo dudo. Porque. Me salió el 65. 65. Uy. Sí. Lo aguanto. No. Rayo confuso. Pero ¿por qué hacen esas cosas? No. ¿Por qué Pica? Pica. No te lloras a ti mismo. Ok. Sube la velocidad. Vamos. No te lloras a ti mismo Pica. No. Uh. Menos mal. Sí. Derrotamos a Nice Strix también. ¿Será que Pica sube a nivel? Sería genial. Ok. Lo derrotamos. Pica. Uy. Casi sube a nivel. Voy a sacar a Dodrio Orange. Sé que Pica está confundido. Pero. Quiero que suba a nivel. Me voy a arriesgar. A ver. No. Pica. Ataca. Sí. Pica está. En sus mejores momentos. Y ataca siempre. ¿Será que lo mata de un golpe? Sí. Muy bien. Lo derrotamos. Y con esto Pica sube a nivel seguramente. Muy bien. Pica. Nivel 63. Oh. Vamos a cambiar ahora sí tu canon. ¿Aero puede ser? Vamos Aero. Vamos Aero. Solamente le queda uno. Qué bonito es. Tu ataque. Tipo roca súper potente. Úsalo ahí. Debería morir. Ahí está. Claro que se muere. Perfecto. Ok. Bueno. Derrotamos a Rudy. Sí. ¿Qué? Pues sí. Has perdido. Ir. Eso fue intenso. ¿Crees que podías derrotarme a mí? ¿El campeón de canto? ¿Qué? ¿El campeón? Ya estás calificado para ser líder. Eres muy débil. Eh, Red. Realmente me costó, pero dale. Red. Quizá no tomes tu trabajo en serio porque en el fondo sabes que no sirves para nada. Red es suficiente. Ah, tienes razón. Todo lo que dices es cierto. Mi papá era el mejor líder de gimnasio. Cuando murió, me dieron el título a mí. Intenté dar lo mejor de mí, pero no le llegué ni a los talones. Las personas me llamaban incompetente, inútil y otras cosas. Y es más fácil alejarme de mis deberes y fingir que no me importa. Triste, pero eso no es razón para que te unieras al Team Rocket. ¿Quién? Green se hace el tonto. ¿De qué están hablando? ¿Qué es el Team Rocket? No parece que esté fingiendo, Red. Es porque no lo hace. ¡No puede ser! ¡Marie! Hola, Rudy. Team Rocket. ¿Team Rocket? ¡Oh, nos engañaron, Red! ¡Marie! ¿Por qué trabajas para el Team Rocket? Todos tenemos razones, Red. ¡Danny y Cece! ¡Girl! Es el imbécil que me encerró. ¿Ha pasado tiempo, Red? ¿Tú has sido parte del Team Rocket todo este tiempo? Desde el principio. De hecho, yo fui el que te atacó en la ruta 17. Te engañé, ¿no? No te molestes, te compensaré con esto. Te traje un viejo amigo. Hola, Red. ¡Brown! Trabajando para el Team Rocket y te haces llamar ciudadano de Pueblo Paleta. Teníamos que hacerles creer que Rudy era parte del Team Rocket para que bajaran a guardia y para que vinieran aquí. Los miembros del Team Rocket que vieron en el puerto de Isla Mandarín y los de aquí fueron enviados por nosotros para despistarlos. Sin embargo, no pudimos haberlo logrado sin nuestra querida Mari. Mari, ¿qué estás haciendo? Ellos son malvados. ¿Sabes lo molesta que estoy de que tú te quedaras con todo mientras yo me quedaba sin nada? Yo debería ser la líder del gimnasio de Isla Trujita. No tú. Yo entrené mucho con papá cuando estaba con vida. Me prometió que yo obtendría el puesto cuando él se retirara. ¿Tienes idea de cuántas personas ayudé mientras tú casabas chicas? Bien dicho, pero tenemos trabajo que hacer. ¡Brown, tienes que ayudarnos! Oh, eso no sucederá. ¡Sal, Sofetch! Oh, por favor, Rudy. Todos sabemos que tu Sofetch solo puede teletransportar a una persona a la vez. Teletransporta a Red y a Green a un lugar seguro. Jeje, parece que el entrenamiento funcionó. Rudy, no sabía que eras tan galante. Sí, bueno, yo tampoco sabía que eras una escoria. Supongo que no somos tan cercanos. ¿Qué deberíamos hacer? Conociendo a Red, él volverá por Rudy. Solo necesitamos tener paciencia. ¿Qué? ¿Significa que no puedo matarlo ahora mismo? Mary. No, lo necesitamos como cebo para que vuelvan. ¿Eh? Blue, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo tiempo viviendo aquí. Hola, Green. Está molesto contigo desde que fue capturado por el Team Rocket. ¡Cállate, Red! Oh, ya veo que también te encontraste con Porygon, Green. ¿El Pokémon? Espera, ¿entonces tú también te enfrentaste a ese Pokémon? En Isla Tangelo, cuando desbloqueé las puertas para escapar, un Porygon me atacó. Casi me mata, pero pude escapar. Sin embargo, no me dejó en paz. Fue tras de mí por todo el archipiélago naranja. Incluso se disfrazó como tú un par de veces, Red. Se disfrazó de mí. Ya veo por qué Brown me odia. Nos tendieron una trampa. Entonces Porygon fue el responsable. Suena loco, lo sé, pero es la verdad. Y... ¿dónde está mi disculpa, Green? Jeje. Jeje. Lo siento. Entonces en Isla Citron e Isla Mandarín. Era Porygon. Aunque estuve en Isla Mandarín el tiempo necesario para ayudarte a salir de una especie de trance en el que te metió, Porygon. Ah, sí, lo recordamos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Oh, vamos, Green. Eras mejor que eso. Hay un Porygon asesino que se puede transformar en cualquier persona que conozco. ¿Por qué me arriesgaría? Aunque te he estado siguiendo, Red. Te he seguido desde Isla Kino. ¡Cuidado! ¡Oh, fue Blue la que lo salvó! ¿Tú me salvaste? Fue un impulso. No sé qué decir. Ejem. Jeje. Mmm, la tenemos que rescatar a Rudy. ¿Rudy está en problemas? ¿Lo conoces? Rudy me rescató cuando fui atacada por el Porygon. Ha sido tan amable como para permitir que me quedara aquí sin pagar nada. Sí, su hermana trabaja para el Team Rocket. Lo traicionó y seguramente lo tiene de rehén en el gimnasio. Tenemos que rescatarlo. Red. Lo más probable es que ellos esperen que vayamos a rescatar a Rudy. Green tiene razón. Tenemos que entrar desde atrás. Conduzco un pasadizo secreto. ¿Cómo conoces ese pasadizo secreto? Oh, hacía lo de siempre. Y vas a robarle algo. No lo hice, cálmate. Oh, qué bien que no lo hizo, supongo. En fin, chicos. Sí, tenemos que... A ver, tengo el repelente activado, que no me acuerdo. A ver, rápidamente aquí. Max repelente. Ah, ya tenemos un repelente activo. Bueno, vamos rápidamente al centro Pokémon. A ver, tenemos que volver al gimnasio, pero... No podemos ir desde el frente. Así que... A ver, vamos por aquí. Ah, me faltó agarrar un objeto ahí. Insusto. Tengo que acordarme de agarrarlo. Vamos a curar. Bueno, voy a decir que sí. Eh, vamos a curar rápidamente aquí. Eso es. Perfecto. Y bueno, sí, chicos. Dejaré el capítulo hasta aquí en el próximo. Vamos entonces a ir hacia el gimnasio de este Rudy. Pero vamos a tomar otro camino. El camino es este por aquí. Ya que los tipos del Team Rocket están ahí atravesados. A ver, por acá. Eso es. Llegamos. Y ahora sí. Bueno, sí, chicos. Por acá había un objeto. Lo voy a agarrar antes de que se me olvide. Ah, un zinc. Ya no me sirve, pero dale. En fin. Ahora sí, chicos. Vamos a entrar por el pasadizo secreto que está atrás del gimnasio. Y ya veremos qué tal nos va. Antes de pedirme gracias a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no es correcto a todos mis videos, pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó, dale a like. Si no puedes comentar de qué onda la buena temporada. Porque de forma muchas gracias por verme. Y sin más nada que sí nos veremos la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.